Pedro Cateriano expone ante el pleno del Congreso las políticas del gobierno en busca del voto de confianza. El jefe del gabinete ha iniciado su exposición a las 9 y 30 de la mañana, dando las condolencias a las familias que perdieron a sus seres queridos durante la pandemia. Además, anunció una serie de megaproyectos a nivel nacional para poder reactivar la economía. Asimismo, dio detalles de las políticas emprendidas por el Ejecutivo para tratar de contener el avance de la pandemia. En estos momentos continúa el debate, la sesión del pleno del Congreso de la República de manera virtual. Hay algunos congresistas que están haciendo el uso de la palabra a través de videollamada y vemos a Pedro Cateriano tomar nota de las dudas y consultas que tengan los parlamentarios. Vamos a escuchar instantes. Los agricultores no tienen acceso al crédito por sus deudas. Asimismo, el decreto de urgencia 041, que ya se ha puesto en actividad, los 150 millones para limpieza de canales, de drenes y bocatomas. Y últimamente el decreto supremo 082, con respecto a que el gobierno entregará 2 mil millones de soles a la banca privada, señor ministro, pero es como garantía. Pedimos que se haga una reestructuración y vaya directamente a los agricultores. Así mismo en pesquería. Y siento bien, señor ministro, cuando usted dice que se va a dar un nuevo decreto supremo para acabar contra la ilegalidad pesquera en el mar peruano. Señor, usted tiene en su mano siete dispositivos legales. Ya no necesitamos más decretos supremos para poder dar la legalidad a la pesquería, sobre todo dentro de las cinco millas de nuestros pescadores artesanales. Hemos escuchado entonces...